Comencé a buscar y quería tener la oportunidad de sacar una moto Harley en alguno de mis videos. Fuimos a Argentina, tuve la oportunidad de correr desde Buenos Aires, carretera Mar del Plata, y fue una super experiencia. De aquel momento le dije a mi equipo de trabajo que quiero manejar un Harley, y sueño hecho realidad. Soy de Villa Palmeras, Puerto Rico, un barrio pobre, hay mucha gente bonita, lleno de una historia impresionante. Tiene el contraste de todas esas raíces que nacieron dentro de mí, por el amor por la música, y aquella pobreza rampante. Yo creo que la música nos hacía olvidar ese momento de haber salido de aquella pobreza y llevar arriba tu bandera. A los 15 años recibí un impacto fuerte en mi vida, perdí uno de mis mejores amigos. Llegó alguien y comenzó a dispararle. Por una discusión, mi mejor amigo. Yo pensé que iba a ser el último día de mi vida. Y algo me dijo en ese mismo instante, no seas estúpido. Tú y yo vamos a salir de aquí a ser alguien. Y la familia, una mañana me fueron a buscar y me dijeron, vamos a la iglesia. Me recogieron y fuimos todos, por primera vez. Aquel acto me movió. Me movió y me llevó a... Voy a estudiar. Quiero cambiar. No quiero seguir caminando en ignorancia. Hoy en día soy todo normal. Tengo 10 años, voy a cumplir el año próximo haciendo la música que hago. Soy el jefe de 42 empleados y todos saben que soy un líder. Me enseñaron a ser un líder. Aprendí a ser un líder. He tenido todo tipo de motos. Progresivamente seguí cambiando de estilos dentro de la moto. Y creo que al sur de hoy hoy tengo la oportunidad de llegar al top. Harley Davidson es una tremenda máquina que ofrece placer al manejar. Yo puedo decir que es la mejor moto que tengo. Coño, despierta, boricua.